Música Por mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Estas ganas me dan con ir a buscarte Todo es tan rico si estás Si estás aquí No quiero vivir sin más Contigo, 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 contigo Continúo en silencio Continúo en silencio Hoy sé que es grave Hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quiero y no necesito a nadie Perdié llamar el celular y tú no me contestas Mensajes al día y no tengo respuestas Me daño la mente por saber tú qué piensas Tú eres para mí, tienes que darte cuenta Lo que te pensé no se puede contar Con tu mental no la puedo borrar Que me hiciste tú que no puedo soltar Tengo presente para jugar Es de ti Como fue que antes no te vi Hoy quiero ir así más Contigo, 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 contigo Contigo, contigo, contigo Contigo, contigo, contigo No quiero ir así más Contigo, contigo, contigo Contigo, contigo, contigo Contigo, contigo, contigo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.